La abogada de Acción Penal, Eileen Cruz, valora las anomalías del sistema judicial y la mala aplicación de la ley de amnistía en los procesos de los presos políticos. Desde la perspectiva de la investigación y la acusación, que es la intervención que tiene la policía y el Ministerio Público, tanto en la investigación y en el ejercicio de la acción penal, y otra ya es propiamente lo que realiza el Poder Judicial en la judicialización de los casos. Entonces, desde la perspectiva de la policía y el Ministerio Público, lo que son las detenciones ilegales, lo que son las acusaciones con ausencia de elementos de prueba, desde lo que es en la fase del Poder Judicial, es la aplicación de medidas cautelares que sean arbitrarias, la aplicación de penas que sean excesivas, la mala aplicación de la ley de amnistía en relación a casi su totalidad de los presos políticos. También afirma que aunque la ley haya sido aplicada unilateralmente, no hay un sobrecimiento porque los procesos siguen abiertos. En principio, la ley ha sido desde un inicio rechazada por los diferentes sectores, por la razón de que la amnistía significa perdón sobre la comisión de un delito, cuando se ha señalado que las personas, los presos políticos, no han cometido esos delitos. Y luego, que una vez que decidieron aplicarla unilateralmente, fue mal aplicada conforme al mismo procedimiento de ley, porque es aplicada a cada una de las personas que ha sido liberada, sin embargo, ellos no han tenido un sobreseguimiento definitivo cada uno en su causa, sino que estos procesos penales cada uno sigue eventualmente abierto de la forma en que los jueces lo han ido, entre comillas, cerrando. Podría ser una estrategia en relación por lo mismo, lo de la ley de amnistía, que ellos tienen una interpretación o está establecido de manera errónea, quien supuestamente vuelva a reincidir, volverle a aplicar, pero esa es una mala aplicación que ha hecho el mismo legislador y que podrían hacer los jueces y la policía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.